Voy a dar los tips que me piden de Tinder, ok. Saben, Tinder es una aplicación para conocer gente. Como en la vida misma, no es porque sea solo una aplicación, como en la vida misma hay gente buena, hay gente mala, perversa, noble, de todo. De todo, como en la vida misma, como puede haber en las redes, como en cualquier parte. Uno tiene que tomar sus precauciones. Tinder, vos creas tu perfil, te describís realmente lo que buscas, porque mira, es muy libre. Uno puede estar buscando solamente el famoso Tochangou, el toco y me voy. Uno puede estar buscando una relación. Están los famosos casados, están los famosos sugar daddy, están los famosos estafadores. Y hay que cuidarse. Entonces, hago otro video para los tips. Primero, el casado. Vamos con el casado. El casado generalmente no pone foto. Pone foto de paisaje, pone un sunset, pone lo que fuera, no pone foto. Cuando le intentas vos sacar un poco de número, qué sé yo, no quiere dar su número. Es el casado un poco que es cuidadoso. Están los casados cara dura. Pone foto y te dan número, sí. Pero no te arriesgues, ni al casado tímido, ni al casado cara dura, ni al casado prudente, ni al casado imprudente. Al casado, no. No dejes que tu soledad, que tu falta de amor y sentir que alguien te presta un poco de atención y te da cariño en palabras falsas y chateo, te lleve a meterte a una relación de casados. Porque de esa bicicleta no salimos fácil, ¿eh? No salimos fácil. Casados, no. Vamos a ir. El otro que te pone abiertamente, no estoy buscando una relación. Si vos estás buscando una relación, no te arriesgues por su cara linda. Porque te gustó qué linda foto tiene. ¡Wow! Cómo viajó este tipo. Pero él ya te puso ahí, no quiero una relación. Ya te avisó, ya te lo advirtió. No te metas. Porque si vos le escribís, él va a tener como asumido que vos ya leíste que él no quiere una relación. Vos en tu mente de cenicienta, santa, santita, que digo yo, por mí este hombre va a cambiar y por mí sí que va a tomar la relación. Forget it. Olvídalo. No. Si él ya te puso, no quiero una relación, chiquillina, go ahead. No, 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 no. Vete a otro lado. No, no, no. Ese tampoco no si estás buscando una relación. Si solamente querés el touch and go, ese es el ideal. Ese. En Tinder también está el que no solamente busca estafarte emocionalmente, sino el que te quiere estafar monetariamente. Cuidado con esa clase de tipos. De que los hay, los hay. ¿Cómo detectar al que me quiere sacar plata y que me va a vender la historia más romántica solamente para embaucarme y sacarme plata? Jamás ese tipo de persona te va a dar un contacto. Puede ser un número porque ya se avivaron un poco y ya tienen números ahora, pero lo más probable es que te va a pedir tu correo primeramente. Dame tu correo y va a inventarte la historia de que si tiene redes sociales va a tener poquísimos amigos y sus fotos van a ser súper falsas y notorias. Nunca se va a hacer un correo primeramente. Nunca se va a arriesgar ni va a permitir hacer un FaceTime o una llamada, videollamada. Si lo hace, va a tapar la cámara y solamente vos vas a hablar sola. Y vamos a la parte buena de esa aplicación, que fue mi caso, gracias a Dios. Cuando das match con una persona que busca exactamente lo que vos está buscando, si es una relación y das match con una persona que también está buscando una relación, esa persona después de un chateo, claro, vos tenés que tomar tus recaudos en el chateo primero en Tinder. Next step, el otro paso, tu número de teléfono. Si él también te da su número de teléfono, si contactan en las redes sociales, es muy importante ver un poco de su vida en las redes sociales. Si se arriesga a hacer FaceTime, videollamada contigo para que veas que es una persona real que no esconde nada, absolutamente nada de su vida, ahí estamos. Y ahí ya depende de vos y del destino. Cuídate.